Se cumple hoy una semana del tsunami y posterior terremoto que impactó particularmente Japón, pero que preocupa a todo el mundo. Y las autoridades japonesas elevaron el nivel de alerta nuclear en la planta de Fukushima de 4 a 5 puntos, en una escala internacional de 7, que mide la peligrosidad de los accidentes atómicos. La calificación, que equivale a accidente con consecuencias de mayor alcance, lo equipara con el ocurrido en el año 1979, en la central estadounidense de Three Mile Island, considerada hasta ahora como la peor tragedia nuclear después de Chernobyl. A pesar de las malas noticias, el primer ministro japonés, Naoto Kan, se dirigió nuevamente en un mensaje por televisión al pueblo japonés para pedir solidaridad e insuflar ánimos a la población, diciendo además que confía en que el accidente nuclear en un futuro cercano se pueda controlar. Mientras tanto, helicópteros militares y camiones con mangueras arrojaron en las últimas horas toneladas de agua sobre la central atómica para reestablecer el nivel de líquido en los tanques de enfriamiento en los que se almacenan las barras de combustible nuclear.